¡Ale, amigo! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cuidado de tu mano! ¡Suportando el picoteo de la batalla! ¡Pazan! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡En el banco, señoras y señores! ¡Los dos! ¡Fuerte, señoras! ¡Cuidado por ahí! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Pazan! ¡Cuidado por ahí! ¡Cuidado por ahí, señores! ¡Vale, señorísimo! ¡Cuidado por ahí! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Pazan! ¡Cuidado por ahí! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Cuidado, cuidado por ahí! ¡Por ahí, señores! ¡Vale, señorísimo! Gracias por ver el video.